Dios, bienvenidos nuevamente a mi canal En The Filmic Esta vez estamos en una aventura impresionante Estamos en el hoyo de Pelempito en Pedernales Donde hay una vista impresionante No hay duda que la naturaleza Tiene sus tiempos Y tiene sus grandes toques Aprecien la naturaleza Gracias por ver el video